Ya es hora de descubrirlo. Bueno, ya sonado. No sin antes agradecer a la Casa Juan Ruto, que nos afectó. Agradecer a Márquez de Ópera, que nos invita a dar estos conciertos. Agradecer a su amigo que está en los controles. A Luis, que tocó en el viceconcierto. Un aplauso para él. Gracias. Y gracias infinitas a ustedes. Hasta acá. Espero que les haya pasado muy bien. No se vayan sin saludar, sin tomar los apoyos, sin platicar, sin darles un abrazo. No sé quién no va a evitar cenar, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el 7 en la galería. Y el 11, para reconocer que a la parte están. Y, más o menos antes, nos pedimos con esta canción del cumpleaños de 82 años. Y sigue dando consejos. Yo no puedo tocarle a la hora, ya estoy diciendo... No se puede acumular. No le pongo a decirle a los niños, no se darón en verdad. En lo que hace Forma Carmen es increíble. Forma Carmen, ríe. Y cambia. Pero bueno, esta canción que fue la que votaron en Instagram, fue, sin duda, yo creo que de los primeros grandes hits de Forma Carmen, también fue muy sencillo. Y fue muy muy divertido. Y es una canción que a mí me llegó en un cassette, cuando empezaban los cassettes. Fue la primera que sonaba en ese cassette que me regalaron, y inmediatamente me enamoré de ellos. A nosotros, muchísimas gracias. Recuerden que se aplauden, a cómo para el manto. Adiós. Adiós. Amén. 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 Amén.